La invitada Verónica Ruiz del Viso, periodista, también yo creo que artista, porque sale por ahí en videoclips, ya después le diré cuáles. Tengo algunas preguntas aquí, la primera, Jordi Peña, arroba Jordi IPMA, consulta, ¿qué planteamientos alrededor de redes sociales basadas en lo sonoro audio se alzaron, o se lanzaron, me imagino que hizo decir, durante ese evento en Nueva York? Bueno, fíjate que la gente de WhatsApp tuvo como un espacio bastante importante dentro de su ponencia para hablar del tema del audio, ¿no? Porque los voice notes vienen a ser una de sus grandes banderas de diferenciación con los otros chats que existen, ¿no? Y estaban diciendo que la gente a medida que ha pasado el tiempo, también por sus hábitos de uso, como tiene su celular para arriba y para abajo, hay momentos en los que prefiere conectarse a través de mensajes de voz. Entonces, están lanzando muchísimas aplicaciones, además también hay un lado responsabilidad social, sobre todo por aquellas personas que tienen la incapacidad de ver, o que realmente, por ejemplo, están ayudando. Hay muchos proyectos de alfabetización, sobre todo para aquellos que todavía no saben leer y escribir. Google tiene plataformas muy bonitas, donde tú te conectas a través de audio, y puedes, sin embargo, disfrutar de la plataforma de búsqueda de aplicaciones, incluso de redacción de e-mails, formas que te pueden ayudar a tus propios negocios. Entonces, claro, el tema del audio sí viene a ser un tema súper importante, tanto por el uso de hábitos de mandar mensajería de voz o subir mensajes de voz, como también plataformas de música, como en el caso de Spotify. Spotify es una plataforma que todavía no ha tenido penetración en Internet en Venezuela, porque están tratando de ver cómo solucionan el tema de la piratería, o sea, de las descargas y de poderte afiliar a este sistema. Sin embargo, sí sienten que Venezuela es un mercado interesante. Y ahí tú puedes escuchar la música en streaming. Eso también es algo nuevo que viene para todo el tema de audio en Internet, poder escuchar música sin necesidad de descargarla. Descargarla ya quedó como una cosa del 2009. Ya, del dinosaurio. Exacto. Ya la gente escucha música online, y si no la escucha a través de una plataforma de streaming como Spotify, la escucha a través de YouTube, o de otras páginas como SoundCloud, donde puedes escuchar música vía streaming. Y también estaba la gente de distintas concesionarias de carros, que no vamos a decir aquí las marcas, que también están apostando a que sus reproductores sean a través de música en streaming. Y hubo un foro particular que me encantó, que habla sobre la nueva radio, sobre el tema de los podcasts, que ha tenido como sus auges, que sube y que baja, pero ahora con todo el tema de las aplicaciones, pareciera que ha tomado un repunte. Entonces, pareciera ser el momento de no crear podcasts de variedades, sino especializados en temas súper específicos, como por ejemplo la motivación. Entonces, hay podcasts en Estados Unidos y en Latinoamérica que se han viralizado mucho sobre claves de éxito en ciertos temas. También, si tú estás buscando, por ejemplo, clases de redes sociales en audio, que las puedas encontrar a través de estas plataformas de podcast. Así que el mundo del audio, lo sonoro, y el estar conectados a través de escuchar archivos, ahora es que queda largo rato para sorprendernos. Qué bueno. En el caso particular de los conocimientos que tú transmitiste, porque además supe que lo hiciste por Snapchat. ¿Por qué elegiste Snapchat? En este caso, cuando hay otras redes sociales, tal vez, a modo de saber. Y ahorita que hablas del streaming, me da pie para preguntarte qué opinas de Merck, de esta aplicación que ya tenía un tiempo, pero se ha vuelto un auge, y ahora Twitter está comprando otra para hacerla como competencia, porque utiliza su servicio. Y no le ha gustado mucho el tema. ¿Qué opinas? En primera instancia, ¿qué conocimientos dabas tú a través de e-commerce, esa interacción particular con Snapchat? Y la segunda, esto de Merck. Bueno, yo creo que en el caso de Snapchat, es una aplicación, mira, las vallas más costosas de publicidad del mundo, muchas se encuentran en Times Square, en Nueva York. Y Snapchat tiene una valla enorme en pleno Times Square, donde la gente va pasando y ve contenidos que los usuarios están subiendo en Snapchat, ahí en una valla enorme en Times Square. Snapchat está teniendo una participación en el día a día que no juega ninguna otra red social. Porque en otra red social, tú, por ejemplo, en Facebook colocas como una publicación, y tú sientes que si publicas tres veces al día, ya estás como saturando mucho a la gente que sigue. Sin embargo, en Snapchat, donde sale este fantasmita, que pareció ser una plataforma como para, como le decimos aquí, chancear en privado, también se ha convertido en una plataforma de tener casi que tu propio reality. Dicen que la red social de este año. Sí, exacto. Que te sigue a todas partes, porque como la información desaparece, no hay nada más fastidioso que cuando por WhatsApp te mandan 10 fotos y te llenan la memoria del celular con uno, uno puede decir, ya, esto es basura, porque realmente no voy a hacer nada con este contenido. En cambio, en Snapchat, tú cargas las cosas, duran 10 segundos, luego desaparecen, y puedes de verdad ver cómo están celebrando San Patrick's, que fue ayer en todas partes del mundo, cómo está viviéndose, por ejemplo, el día de San Valentín, y además de eso, puedes seguir a tus amigos en modo casi tiempo real, puedes hacer como todo el seguimiento de su día, porque, bueno, duran 10 segundos, sus publicaciones desaparecen. Entonces, ¿qué hice yo? A través de Snapchat conté cómo era Social Media Week. Esa fue la plataforma que yo decidí usar como VIP Insider del Social Media Week. Decidí contar todo a través de ahí, porque la gente, imagínate, el director de BuzzFeed, que es un blog súper conocido y viral, mandó saludos a la gente de Suramérica y Venezuela a través de mi Snapchat. La gente de Vimeo, que es una plataforma de video, dio tips de cómo cargar videos efectivos y cómo poder, sobre todo, motivar a los productores. Hay tantos chamos con cámaras que son buenos realizadores audiovisuales, cómo animarlos. En tiempo real contaba, mira, esta sala se llenó, aquí pasó Martha Stewart, está la gente de Facebook, hay una plataforma de analytics y data de Internet que hace este otro tipo de cosas. Entonces, a través de Snapchat fue bastante efectivo como que la gente pudiera seguir. Y, bueno, debo decir que crecí mucho esos días dentro de Snapchat, porque una plataforma no niega a la otra. Es decir, si tú estás haciéndolo bien en Instagram, eso no quiere decir que no puedo tener un Twitter. Entonces, yo lo que hacía era que les integraba. Ahora, ¿qué sí debe, por ejemplo, quienes nos escuchan ahorita en el programa, tomar en cuenta a la hora de abrir distintas plataformas? Tomar en cuenta que capaz son gratis y no les va a costar nada abrir una u otra, pero les va a costar tiempo. Entonces, tiempo y dedicación sí tengo que dividirla entre el número de plataformas que tengo abiertas. Entonces, capaz yo tengo un negocio y soy una costurera y quiero mostrar mis vestidos, o soy una cocinera y hago cupcakes, o un montón de negocios, hotelería, tantos servicios que los venezolanos aprovechan el tema de redes sociales para mostrar. Lo que tienen que tratar de ver es cuál les brinda, cuál muestra tu producto de la manera más vistosa, más atractiva. Si yo tengo un hotel, la gente va a querer ver fotos. Claro. Capaz si lo que hago es soy escritor, la parte escrita me funciona mejor. Y decido colocar el tiempo disponible en esa plataforma. El tiempo ya premia. Rápidamente te hago esta pregunta. Me imagino que esto que tú comentas también tiene que ver con algo que tú dijiste hace no mucho tiempo. El éxito se mide en la capacidad de conectar con la gente y de interactuar. Me pregunta aquí, en este caso, María de los Ángeles 15, ¿cuál fue la red social más popular? Esto para que me lo conteste así rapidito, porque el tiempo está premiando en el Social Media Week, de las que se trabajaron allí. Instagram, Snapchat y Facebook, a pesar de que es una red social que ya tenemos tiempo escuchando, con lo que hizo ahora con el autoplay de video, que se ha revolucionado bastante. Es una plataforma que ha sido inteligente en sostenerse en el tiempo. Miren que para una plataforma sostenerse más de ocho años ha sido un reto y ellos lo han sabido jugar. Qué bueno. Vero Ruiz del Viso, tengo que traerte otra vez. Se nos quedó el tema de Mercad Pendiente y otros en particular, porque además es una especialista en el tema de redes sociales y de todo esto por algo. Estuvo invitada en Nueva York. Me imagino una experiencia única. Espero que vuelvas a ir. Menos 35 grados, un poco frío. Fuerte, pero ahí va. Tú twitte rápidamente para que la gente te siga en tus redes sociales. Arroba Verón Ruiz del Viso, en tanto con Z, Ruiz y Viso, y en Instagram y en Twitter estoy súper a la orden. Ahí está. Verónica Ruiz del Viso, especialista en contenidos, web, redes sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo del social media.